Se van a venir a los equipos a la cancha, la gente se reúne frente a la pantalla del 12 para vivir el fútbol infantil, que se abra la puerta para salir a jugar, que vengan al terreno de juego el corazón de María, versión amarilla, León 13. Se conmueve la tribuna principal, mirá que lindo, colorido, cuánto fútbol, cuánta pasión en el país de los bicampeones de América, en el país de los campeones del mundo, aquí están los equipos en la cancha, delegado Luis Jaime, que te recuperes pronto, mi viejo querido, te quiero ver acá, Santiago Cuarantelli, Emanuel Jaime, los técnicos, corazón de María Amarillo, tiene estos siete apellidos. Uno, Juan Durante, con la dos, Jeremías Jiménez, ocho, Agustín Ferreira, once, Miqueas López, veintiuno, Mateo Tello, con la tres, Tomás Ratti, y con la nueve, Josías Abrate. Del otro lado, León 13, Agustín Cortés, el delegado técnico, Jesús Oscar Oliva, y estos siete para el arranque. Uno, Juan Nieto, cinco, Francisco Pérez, seis, Valentino Cornejo, ocho, Conrado Blanco, con la diez, Lorenzo López, con la quince, Dilan Navarro, y con la once, Tomás Zincovich. Muchas gracias, Axel, están presentados los catorce protagonistas para arrancar el juego, autoridad del partido. Soledad Córdoba, de la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba, Damián Piazzi. Gracias, Axel, Piazzi. Arranca el juego, ya tocó el cora, ya juegan por la pantalla del 12, por la zona de Córdoba Capital, zona número, zona letra. La zona A de Capital, como decías, Damián, después te contamos los resultados. Bueno, creo que con este partido empiezan a completar la fase de grupos en este grupo. Acá ya lo están completando. Claro, ahí está Abrate, quería ir hacia adelante, el pibe Chosías Abrate. Las salidas para el arquero es lo que dice la jueza del encuentro, será salida para Juan Nieto. Ya va por poner de manos, jugando por abajo de arrastrón, como en las bochas, diría Granos Baldo, tratando de salir del asedio. Estaba Dilan Navarro, la tocaba por un costado, el pibe Chosías Abrate, lateral, reposición de manos. Ya recupera Agustín Ferreira, atención, se viene otra vez Dilan. No podía Navarro, sí. Me llevan mensajes a veces por Instagram de la presentación, que parecemos más locutores de boxeo. Ah, sí, sí. Porque, ¿viste cómo estiramos los apellidos? Sí, sí, está bien, es bueno, es bueno. Está muy lardo igual. Sí, no, no, pero está bueno, me gusta, me gusta. A veces la tribuna se copa. Sí, ¿viste? Y empiezan a los nombres, a aplaudirlos, exacto. Hay mucha barra bullanguera, término viejo si los hay, en la tribuna redoblante, es lindo, lindo clima. Centro pasadito, lo había picado muy bien el capitán. El número 10, Lorenzo López. Pasa que el corazón de María necesita todo el color, toda la energía, porque está obligadísimo a ganar. Hablando de energía, les mandamos un cariño muy grande, la familia de Luis Jaime. Muchas fuerzas a él, está con algunas nanas desde aquí. Todos los que hacemos el fútbol infantil, equipo periodístico, técnico, le mandamos un cariño muy especial, lo queremos mucho, hace muchos años lo conocemos. Y, bueno, esperemos que pronto esté con nosotros. Muchos nos han preguntado por él, y les contamos que gracias a Dios se está mejorando. Así que, un fuerte abrazo. Muchas fuerzas. A Luisito y a toda la familia, a los hijos, que hay, en este caso, a Emanuel. Así que, vamos, 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 que se puede. Tiro libre que corresponde a la formación del León. Le dicen al Lolo, anda, hacelo vos. El Lolo es Lorenzo López. Se acomoda el capitán. Abrate llama a uno más para armar la barrera. Por eso se desprende desde el fondo. El pibe, toma a Ratti. Le dicen a Ratti, no, venía a marcar. Lo ponen a Mateo Tesso. Dos en la barrera. Contra el palo izquierdo está Juan Durante. Ahí daban algunas indicaciones. Se planta bien Durante al medio. Le va a dar el Lolo. ¡El Lolo! El arquero. ¡El arquero! Con suspenso el arquero la terminó tirando al córner. La sacó con lo justo Juan Durante. Cuando el disparo de Lolo parecía que se iba a la red, ya se hizo el córner rápidamente. La tiene León 13. Con el pibe Conrado Blanco que la tira por un costado lateral rápido para hacer la contra con el corazón de María. El equipo amarillo en su versión intenta atacar. Del que cierra es Valentino Cornejo. La pelota hacemos por un costado. El lateral corresponde a León 13 que trajo estos sustitutos. Francisco Ratti, Bautista Ferreira, Joaquín Albo, Francisco Mancilla, Gregorio Mancilla, Jeremías Benavides, Joaquín Asís. Y le mandamos un saludo a Federico Guzmán que está con un poquito de fiebre y por eso no se pudo hacer presente hoy. Bueno, Joaquín Albo, ¿no? Joaquín Albo. Bien. Se va a venir el centro. Rasante abajo contra el primer palo. Rebotaba la marcación del roncorrado blanco. De hecho es el goleador y figura del equipo. Bien. En un ratito te pido junto a Mía de golosinas Plim, junto a los amigos, Fermanelli. El banco de suplentes que trajo, corazón de María. Pero después de esto, porque se viene la reposición de mano de Agustín Ferreira, le deja la pelota a Miqueas López. Lo va a hacer Miqueas. Atención, Abrate en el área. Cabeza de Lolo para rechazar. La arma en la contra, Tomás. Zincovich. La perdía Zincovich. La tiene Conrado. Este es blanco. Sale a presionar por aquel lado el número tres, Tomás Ratti. La recupera. La tira en larga Lolo que no llega. La toma en el fondo. Bien plantado. El número dos, Jeremia Jiménez. Estos son, aquí están, los suplentes que trajo el Cora. Lorenzo Marcos, Lorenzo Varela y Tomás Silva. Bueno, cubre con el cuerpo bien Valentino Cornejo. Zafó de la marca del pibe Tomás Ratti. Ya proyecta hacia adelante buscando a Tomás Zincovich. Se le terminó la cancha a Zincovich. Ahí contra los globos. Contra los globos, contra el cartel de Casablanca. Se va a hacer la reposición de manos. Lateral. El seis que saca. Digo, Cornejo. El Lolo. Dibuja el Lolo. Corta la cancha hacia afuera. Cierra muy bien firme. Estaba atento. Jeremia Jiménez. Lateral que es para Conrado. Ya lo hace Blanco. Blanco buscando a Dilan. Ahí está. Gol. Dilan. Gol. Del León. Lo hizo Dilan. Sí, Dilan. Navarro. La vivaba de Conrado Blanco. Hizo rápido el lateral. Solito apareció Dilan por el otro lado. Le dio de volea. La cruzó. Nada pudo hacer durante. Y ahora gana el conjunto de León. 13-1 a 0. Lo hizo Dilan Navarro. Gran aparición. Mucha viveza en toda la jugada de lo que es el equipo azul. Para ponerse en ventaja. Para ser líder absoluto hasta el momento de su grupo. De este grupo A. Que llega con este tanto y con este resultado parcial a los 6 puntos. Recontra clasificando, ¿no? Recontra clasificando y recontra complicando al corazón de María. Que en su primera presentación perdió 2 a 0 ante Dante Liguer y Rojo. Por lo tanto necesita un triunfo y por más de dos goles. Bueno. Ojo que recién le pegó Lolo desde ahí y lo hizo muy bien. Ojo que recién el pibe Juan Durante tuvo una excelente intervención después de un tiro libre del capitán. Le pidieron que lo repite igual. 12 en la barrera. Está un poquito cruzada. Lolo que engancha. Pumba afuera. El balón desviado contra la bandera del Cora del 2013. Porque esa es la categoría que está jugando, ¿no? Totalmente. Ese es el tope de edad. Bien. Damián puede jugar un 2014, ¿verdad? ¿Cómo, Damián? ¿Puede jugar un 2014? Sí, un 2014, un 2015. No puede jugar un 2012. Bueno, déjeme que le pregunte. Ah, perdón, perdón. Si es 2011 el nene, ¿puede jugar? No, no puede jugar. ¿Por qué? Porque el tope de edad es 2013. Qué bien que lo explica. ¿Por qué es tan didáctico? Usted debía ser profesor. En la mitad de la cancha el tiro libre corresponde a López. Hablando de eso, tenemos dos en cancha por el lado de León 13. Cornejo y Zinkovic, categoría 2014. Se adelanta un poquito el arquero, no arma barrera. Atención, Miqueas. Se patinaba un cachito. El roce en Conrado Blanco termina favoreciendo al conjunto del corazón de María Amarillo, que casi en siete minutos va a tener córner. Centro atrás, Miqueas. Centro al medio y está. Ay, no la pudo yapar. Era buena la jugada. No la pudo agarrar bien Ratti, era buena. No sé si quiso dar el pase, Miqueas, pero lo encontró Ratti justo. Por lo menos salió bien. Sí. Saca Agustín Ferreira con lo justo, ¿eh? Lateral contra el cartel de Casa Triunfo. Premios, grabados, láser, homenajes, plaquetas. ¡Uh! Esa pelota cruzada pasó por todo el frente del arco. Quedó mirando Juan Durante cómo se daba el recorrido. Lo cierto es que saldrá jugando el corazón de María. Se mueve Tomás Silva en el banco del corazón de María. El tiro había sido cruzado de Francisco Pérez. Saca el arquero, Durante, largo balón. No, no era, era de Valentino Correjo el tiro cruzado. Ahora lo acabo de ver bien. Lateral, hacia adelante. De Agustín Ferreira. No podía Brate. Sí, marcaba por ese lado Valentino Correjo. ¡Nos aguante! ¡Nos somos como el Dona! Así viene. ¿Qué pasó? Es el banco suplente de León 3. Están como locos. Ay, me asustó. Yo de repente estaba así en serio. Yo de repente pensaba gritar. ¿Qué pasó? Están como locos, Damián. Bueno. Están haciendo la barra. Están marcando. Sí. El grito alentador. Sacan el fondo. Jeremia Jiménez, que cortaba el pase del Lolo. No te lo esperaste, ¿no? No, de repente empezó zona. Me empecé a buscar. Digo, ¿qué pasó? Bueno. Va a venir un primer cambio en el corazón de María cuando transitamos. Poco más de ocho minutos y medio. Le va a dar esa pelota el pibe Valentino Correjo. Atención. Le va a pegar Correjo. Pierna zurda. Correjo. ¡La peinaron! Peligrosamente. La había peinado Miqueas López queriendo rechazar. La pelota se fue contra la última línea. ¡Habrá córner! Tenemos cambio. Sí, como anticipamos, en el corazón de María va a ingresar el número cinco. Tomás Silva se retira. Tomás Ratti. Tomás por Tomás. Bueno. Primera ventana. Un amigo mozo mío, un amigo mío que es mozo, siempre dice el nombre de Centro. ¿Qué tomás? Centro. Durante, ¿qué quiere sacar? Abrate. Se viene Abrate. Y eso que usted no toma tanto. Josías. Nada. Dilan. Engancha muy bien. Dilan. Prueba, Dilan. Casi lo encuentra el Tommy por delante. Digo a Sinkovici que cortaba la cancha hacia el medio. Sale jugando Durante. Juancito hacia adelante. Atención. Camino al minuto 10. Con el partido 1 a 0 lo gana el León 13. Al gol lo hizo Navarro. Se viene el Cora. Se viene. Antes un cambio. Sí, todo muy estratégico. Cambia uno, cambia el otro. Una variante por León 13. Ahora se retira Sinkovici. Ingresa con la 21. Gregorio Mancilla. Categoría 2015. Mirá vos. Trata de empujar de cabeza, pero no puede. Mateo Tello va a luchar por aquella pelota. Agustín Ferreira. Qué bien que la hizo. La pasó de pie a pie, Dilan. El autor del único gol que tiene el partido. La filtra al medio. No llegaba esa pelota. Gregorio Mancilla recién ingresado. Le queda Lolo. Bien Lolo. La pisó. La pasó de pie a pie. Bien Lolo. El capitán que se suelta para buscar de frente. La tiene Cornejo. Hay dos, tres chicos que juegan muy bien en León 13. Juegan todos bien. Lolo. La cruzó Lolo Mancilla. Ahí está. La quiso picar. La tapó con lo justo el arquero. Blanco. Disparo de Conrado. Pumba la chapa. Balón desviado. La salida. La fortaleza de León 13 está en su sector izquierdo. Cuando se junta por ejemplo Dilan Navarro, Lorenzo López, Valentino Cornejo intentando salir jugando. Ahí es donde el técnico les pide que se junten y se asocien. Haceme un favor porque lo escuché decir a Conrado algo del apecido de él. Como que lo estamos diciendo mal. Pregunta si es blanco. Ok. Yo controlé todo antes. Ahí pregunto por las dudas. Sí. Pregunta si el 8 es Conrado o Blanco. Porque me parece que dijo algo del nombre de él, de Conrado. Como que le estábamos diciendo algo mal. No sé. Lateral que no podía. Ok. No pasó el filtro y es Conrado Bianco. Ah, Bianco. Se ve que entre la lectura rápido también de los profs y de todo, pasó. Bien. Es Bianco, no Blanco. Bien. Con razón, ¿viste? Ahí está. ¡Eh, loco! Ahora Conrado se da vuelta y levanta el pulgar. Dice, sí, ahora sí, ponenta. Dejen de decirme Blanco que soy Bianco. Y tiene razón. Tiene razón, sí. Dice, escucha el padre, va a venir el padre enojadas o deja el ojo en compo. ¿Está mi culpa de qué? Justo había un error ahí. ¿Qué querías? ¡Arco! Son muchos los apellidos y le cuento a la gente que los profes nos mandan escrito mano, ¿no es cierto? Las planillas. Y bueno, hay algunas letras que son legibles, hay otras que son de doctores, médicos. Y entonces se hace difícil. Y también está el error humano a la hora de tipear, ¿no? Sí, sí. ¿Puede pasar? No, viste que corrigen las cómpulos, celulares, te corrigen, viste, palabras. Y ahí también hay el... Y este sería una tremenda corrección del autocorrector. En vez te dicen, no, no, es Bianco, es blanco el color. ¿Qué sabe el autocorrector? Claro, en este caso el error. ¿Qué sabe el autocorrector? Bueno, Bianco, Conrado Bianco, ahí está. Me parecía que salió gritando hacia la cabina diciéndome que hay algo que andaba mal, por eso lo alcancé a ver. Bueno, volvemos al partido con el pibe número 5, Tomás Silva. Sacaba hacia adelante. Abrate que cubría con el cuerpo. Caía el pibe. Fran Pérez. Francisco. Allí está Dilan. Quería Navarro, pero no podía. Poco más de 12 minutos 30. Camino al minuto 13, vamos. Con el partido 1 a 0. Con este resultado, León 13. Se mete en los octavos de final. Con este resultado se complica mucho el corazón de María. En la versión amarilla, sí. Con este resultado queda eliminado directamente. Qué tema, ¿eh? Y clasificaría, obviamente, León 13 y Dante Ligueri en su versión roja. Qué tema, ¿eh? Qué grupo, qué zona esta, ¿no? Claro, tres equipos muy fuertes. Saca Jeremia Jiménez. Arco, Conrado Bianco. Pegó en el palo. El rebote que queda por así para Mansilla. No le baja Mansilla, lo marca el Jeremia. La saca Jiménez. Hay lateral que corresponde a la formación del León 13. Muy bien, firme está Jiménez. Se va a venir el lateral, ya lo va a hacer. Valentino Cornejo. Le dice a Conrado Bianco que haga el lateral. Y lo hace bien Bianco. La sacaba el Arcarito Durante después del tiro de... El pibe Cornejo. Lolo, la hizo bien Lolo. Y atención. Uy, otra vez en el palo, ¿eh? Cómo juega Dylan también. Qué bien que juega Dylan. Y se juntó justamente con otro de huevo en pie, Lorenzo López. Sí. Salida del arco. Que va a ser para Juan Durante. Empezamos a transitar los últimos 60 segundos. De este primer tiempo que lo tiene ganando el equipo de azul. La saca Francisco Pérez. Lateral contra el cartel de la Emburguesa Beltrán. Ya lo hacen buscando al pibe. Tomá Silva. Quería Silva. La falta sobre Lolo. Infracción. Los talaban abajo al capitán. Se levanta Lolito. Me encanta cómo juega Lolo. Sí, es muy tiempista. Le va a dar a la pelota Valentino Cornejo. La va a meter a zona de fuego. Cornejo. Cornejo. El rebote que viene rechazando el pibe Mikeas López. Ay, la llapó mal después. No la terminó de controlar López. Lo cierto que la salida desde el arco para Juan Nieto. No es lateral. No, dice. Es de arco, es de arco. Eso le dice la jueza del encuentro Soledad Córdoba. Al arquerito Juan Nieto. Sale jugando de rastrón como en las bochas. Decía el gran Osvaldo Hueve. Este es Lolo. Lolo. Lorenzo López. A la mitad de la cancha donde estaba Silva. Silva que traba. Silva que gana. Abrate que quiere. La marcación muy bien de Pérez. Francisco Pérez se le pega muy cerquita a Abrate. López que quiere. Otra vez Pérez. Tirándose al piso. Lolo que quiere enganchar. No puede salir entre dos. Traba a Silva. Es una de las últimas imágenes del primer tiempo. El Lolo. Se cae el Lolo. Le queda a Mikea. Se levanta López. Va a Silva. Abajo la marcación por aquel lado de Conrado Bianco. No hay tiempo para más. Señoras y señores. Ha terminado la primera etapa. Por ahora con el gol de Dilan Navarro. León 13 gana 1 a 0. Pausa. Ya volvemos por el 12. Volvemos por la pantalla de Canal 12. Está ganando el León 13 por 1 a 0 con el gol de Dilan Navarro. Esto dice Axel Bici cuando arranca el capítulo 2. Justificado el triunfo parcial hasta el momento del equipo uniformado de Azul. Porque generó más. Tuvo más juego en los pies de este muchacho que es el número 10, Lorenzo López. Y pudo aprovechar las pocas ocasiones que generó. Fue más contundente y fue muy seguro en la faz defensiva. Por el momento sigue ganando, sigue clasificándose y complicando el corazón de María. Bueno, todos piden mano en esa jugada. En una pelota que filtran sobre el área. Estaba cerca Soledad Córdoba que indicaba que hay córner. Se va a venir el tiro de esquina. Lo va a hacer Mikeas. Mikeas y el centro. Los puños del arquero para tratar de rechazar Nieto. Cae sobre el otro lado. Ya se va a venir la reposición de manos del equipo del corazón de María Amarillo. Que necesita ganar, que necesita dar vuelta el partido. Mikeas López para hacerlo. López. Abrate en el área. En los puños del arquero para rechazar. La quiere meter sobre la zona de fuego. El número 7. Lorenzo Varela. La sacaba Conrado Bianco. ¡Arco! El zapatazo de Agustín Ferreira. La salida es para el arquero, sí. Justo le nombrábamos a las chicas de Palermo Bajo que no estaban en el primer partido. Ahora sí, vinieron a hacer el aguante. Ahí le mandamos un saludo. ¡Hola! Las chicas de Palermo Bajo están jugando hoy. Ahí están jugando en la cancha al lado. Sí, señor. Dilan Navarro, por ahora el único autor de goles que tiene el partido. Señoras y señores, corre Lorenzo Marcos. El rebote. Se va el córner, sí. Se va el tiro de esquina. Empieza a presionar. Quiere. El empate, el corazón de María. Empieza a juntar méritos. Lo va a hacer Mikeas. Abrate por el segundo palo. Centro. Saca el arquero. Corta con los puños. Ferreira que no podía. No pegaba el Joaquín Asís, no. Será salida en reposición de mano. Ya se va a venir la reposición de mano para el conjunto del León 13. Dilan Navarro. Corre Conrado. Va Bianco. Lo cierra Jeremías. Aguanta bien Jiménez. Y por eso el lateral corresponde al mismo Jiménez. Este es el Jerez. La cabeza que rechazaba de Vegetti. ¿Le gusta que le digan Vegetti a Joaquín Asís? Sí. El Lolo. Ingresó recién en el entretiempo. El número 9, Joaquín Asís. Y pidió que, che, me gusta Vegetti. ¿Me pueden decir así? Bueno, le digamos el tanque en todo caso. El tanque. De una. Bueno. Joaquín Asís. Al que le gusta Vegetti. Al que quiere que le digan el tanque. Centro. Ahí estaba. A lo número 9. A lo Vegetti tratando de dominar, pero no podía. Juan Durante. En la salida, poco más. De dos minutos y medio. Camino al minuto 3. Con un partido que pende de un hilo. Que va a buscar el corazón de María con todo. Con la historia. Con la tradición. De uno de los colegios más campeones que tiene el fútbol infantil. López. Miqueas. Arriba el rebote. Queda bollando. Abrate que no puede. Mete la pierna. La salida es del arco. Sí, una jugada. También era medio con esa pierna levantada. Podría haber sido una jugada peligrosa. Sí. Pero que bueno. La de Lorenzo Varela. Exactamente. En este caso casi termina en gol. Sigue 1-0 el partido. Sacaba Bautista. La dejó corta. Traba Lorenzo. Se viene. Marco. Le queda abrate. Bueno. Está sufriendo el partido en este tramo León 13. Sí. Que no está pudiendo encontrar el circuito de juego. Ni la solidez defensiva de la primera parte. Mejoró mucho. Le vinieron bien los cambios al corazón de María. Sí. En poco más de tres minutos. El dominio es del corazón de María. Que sabe que está complicado. Saca desde adentro de la cancha. Abrate. Otro lateral. Otra vez reposición de manos. Se le van a dejar a Ferreira. Atención que va a ser uno Ferreira. A ver qué hace Agustín. La pide a Abrate. Viene para él. Se caía Abrate. Fabricaba la falta. Empujón. Infracción de Navarro. Carga ilícita por la espalda. Tiro libre. Que corresponde a Miquea López. Lo va rinconando contra el arco. Queda espaldas a Palermo bajo. Lo va llevando contra la cancha de pádel del club de empleados. Le va a dar López. Dos. En la barrera. Los acomodó Conrado. Tirado un poquito al medio sobre el palo izquierdo del arquero. Juan Nieto. Miquea. Nieto. El rechazo. Ahí está. No podía. Ferreira no podía tampoco. Lorenzo Marcos. Qué reflejos. Corn. Qué reflejos. Porque era un tiro libre y una pelota muy complicada. Estaba tapado. Puro reflejo lo de Juan Nieto. De un lado al otro fue Miqueas. Lo va a hacer López. López. Abrate. Y esta vez el arquero que aparece para dominarla y salir jugando rápidamente de contra. Quería, pero no podía en esa contra Joaquín Asís. Cerraba bien Jeremías Jiménez. Jeremías Jiménez queda él contra el mundo, ¿no? En el fondo. Digo, queda él su altito en el fondo. Y van en busca del empate momentáneo. Así que se arriesgan con todo corazón de María. Sí, sí. Y no le queda otra, ¿eh? Y empieza a jugar también contra el reloj. Poco más de cinco minutos. Pasa que León 13 hasta perdiendo por la mínima clasifica primero. Conrado. Bianco. La robaban. Caía. Pedía falta. El pibe. Agustín Ferreira. Se preparan un par de cambios en el Cora. Hasta el fondo Lorenzo. Va Marcos. Al piso la marcación para tirarla por un costado. La sacaba bien Bautista Ferreira. Lateral. Miqueas. Abrate está solo. Los puños del arquero que es grandote. Le rebotaba la pelota en el rostro a Lorenzo Varela. Que quedaba sentido con ese balón. Jeremías. Varela. La van a dejar correr a esta última línea. Juan Nieto. El arquerito que tiene León 13. Fue full, fue full. La va a poner a jugar. ¿Qué pasó? No, fue full ante el tanque Asís. Por eso la refer de este encuentro lo está cercionando en este momento. Bueno. En la mitad de la cancha habrá tiro libre para el Lolo. Cuando digo Lolo me refiero a Lorenzo López. Al capitán que tiene León 13. Poco más de seis minutos. Arco que de espaldas a Boulevard de los Polacos. Estamos al 6.800 de Barrio de los Boulevares. Le va a dar el Lolo. ¡Lolo! Uy, qué cerquita que pasó. No la pudo rozar Bianco. Y habrá dos cambios en el Cora. Segunda ventana para el Cora. Ingresa nuevamente Mateo Tello con la 21. Y con la cazaca número 5, Tomás Silva. Se retiran los Lorenzos. Tanto Marcos como Varela. Que son el 6 y el 7. Bien. Muchas gracias. Ya están en cancha. Moviendo todo el banco. Poniendo a jugar a todos los chicos el corazón de María que tiene dos versiones este año. ¿No? El amarillo y el rojo. Exactamente. Sí, sí. Todo amarillo y rojo. No me maté mucho, ¿no? No. ¿Quién está sentido? Me parece que es Valentino Cornejo, el número 6. Sí, es él. Por los botines amarillos. Bueno, está detenida la acción. Le recordamos que el próximo domingo estaremos aquí por la pantalla de Canal 12 desde las 10 de la mañana. Como siempre, para compartir junto a ustedes el fútbol en estado puro. Lo van recomponiendo de a poco a Cornejo. Se va recuperando cuando ya el reloj tiene poco más de 7 minutos. Empieza a jugar también la necesidad del corazón de María Amarillo contra el reloj, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, el reloj, la ansiedad, todo de poder. Se empieza a hacer todo un poco más rápido. Exactamente. Lo van a sacar un ratito Ferreira para atenderlo. Va a entrar un ratito Ratti. Exacto. Esto no se computa como cambio, ¿no? Exactamente, el número 3. ¿Lo van a atender? ¿Hay un costadito? Porque está golpeado. Es más atrás. Le dicen a... En el revés. En el revés. Bueno. Ahí va. Miqueas. Miqueas es el dueño de todas las pelotas paradas, ¿no? Saca el Lolo. Miqueas López. Este Bianco hacia adelante con Vegetti, con Joaquín Asís. Quería Joaquín. El balón se va por un costado, ya lo va a hacer Conrado Bianco. Él va a reponer de manos. Atención por el medio, la quiere Asís. Hay dos cambios en el conjunto. Dos cambios por el lado de León 13. También la segunda ventana. Ingresan con la 7, Joaquín Albo. Y con la casaca número 18, Jeremías Benavides. Se retiraron Joaquín, el tanque Asís. Y también se acaba de retirar el número 8, Conrado Bianco. Bianco. Bueno. Y Benavides, que Jeremías. Jeremías Benavides, categoría 2014. Ojo que queda sobre la puerta del arco. Uy, alcanzaba a tapar con lo justo Durante. Él la tiró al córner, eh. Tiro de esquina, se cerraba el partido con esa, eh. Se le iba a quedar muy cuesta arriba la situación. Al corazón de María Amarillo. Poco más de 9 minutos. Se va a venir el córner. Centro del Lolo. Limpia atrás. La para Correjo, apunta y pega. El rebote. Que cae en la mano de Durante. Saldrá jugando el arquero del Cora. Pisando el minuto 10, Axel. Gran actuación de Juan Durante. Que llega, que sigue dejando con un poquito. Lo poco vida que le queda. Le sigue manteniendo gracias a su arquero. El número 1. Lateral. Hacia adelante. Venía restando el Lolo. El capitán Rasti que la mete hacia adelante. No llegaba esa pelota. El pibe del corazón de María. El número 21. Me refiero a Mateo Tello. La salida. Para Juan Nieto. Para el arquerito que tiene. El conjunto de León 13. Que con este resultado. Se está metiendo en los octavos de final. Está quedando como líder indiscutido del grupo. En la zona A de Córdoba Capital. Tres equipos. Dos. Estarán en octavos. Mira de reojo el Dante. Alighieri rojo. Que es el que también se ve beneficiado con este resultado. Dilan. Navarro. La tocaba con Albo. Navarro. El autor del gol que traba. La saca Navarro. Le queda Albo. Justo se la sacaban del buche. Cuando quería definir. Justo metía la pierna. El pibe. Número 3 del conjunto del corazón de María. Que ha quedado sentido. Tomás Ratti está en el piso. Sí. Justo movió la pelota defendiendo. Y le impactó lo que hubiera sido el impacto de la pelota por parte de Albo. Así que ahí lo están atendiendo. El número 3 del corazón de María. Señoras y señores. Lo están atendiendo. Seguramente van a tener que adicionar un cachito de tiempo. Ya está bien Agustín Ferreira que lo veo... Sí, sí, sí. Estaba con ganas de entrar. Pero le dijeron que espera un ratito. Que capaz que ingrese más tarde. Salvo que, bueno, ya estamos cerca de los 12 minutos. Sí. Bueno, se iba recomponiendo Ratti que era el que había ingresado por él, ¿no? Digo, en esto de cubrir a un compañero que está lesionado y que no se cuenta como cambio, ¿no? Exactamente. Otro lateral para León 13. El Lolo que la pide. La quiere el capitán. Lateral. Lo habían buscado a Jere. Me refiero a Benavides. La van a cruzar por el lado del número 7. Que no podía controlar en León 13. El pibe Joaquín Albo. Ahí está Albo. Lucha en la mitad de la cancha. Línea que divide entonces el terreno. Gana Silva. La tiran hacia adelante. Va Albo. Va Albo. Por el medio. Esperaba Benavides. Sacaba por un costado Ratti. Lateral ofensivo. Lo buscan al Lolo. No llega el capitán. Sí llega Silva. Contra el cartel La Cayetana. Allí donde vamos a tener la fiesta de gala del fútbol infantil. Allí hicieron la reposición de manos. Prueba Correjo. Pumba. 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 La chapa. Balón desviado. Saldrá jugando el arquerito. Juan Durante. Cuando tenemos 12 minutos. Uno de los puntos más altos también de León 13. y gran responsable de que el arco se mantenga en cero. Estamos hablando de Valentino Cornejo. Muy incisivo. Tanto en defensa como en ataque. Bueno. Se van a terminar las posibilidades de ventanas de cambio, ¿no? Sí. Ya estamos. Porque ya superamos los 12. Bueno. Digo para que recuerden los técnicos para hacer los cambios. Albo. Albo. Va hasta el fondo. Albo. Frena contra la última línea. Si mete el centro. Está pegaba en Durante. Corner. Corner. Otro tiro de esquina. Se ha despertado el León 13. Cuando parecía que Corazón de María lo arrinconaba. Empezó a tirar las garras del León. Axel Bicic abajo. Sí. Estábamos justo. Estaba justo escuchando lo que le decía el profe de León 13. Que es Jesús Oscar Oliva. Está muy contento con el rendimiento del equipo. Le piden que sigan jugando y divirtiéndose. El Lolo para hacerlo. El Lolo. Devuelve Miqueas López de cabeza. Va a tirar la contra con Abrate. Empieza a correr. Cruza la mitad de la cancha. Lo tiene por delante. Al pibe. Mateo Tello. Atención. La sacaban bien por un costado lateral. Otra vez Miqueas. A zona de fuego. La deja escapar por el segundo palo Juan Nieto. La salida es para León 13. Tenemos que elegir las figuras del partido. Gracias al señor Mario Acosta, nuestro jefe de piso, que me lo recuerda. Sí, también. Miqueas. Cuando vos quieras. Este me gustó mucho. López. Va, pero usted es el que elige. No, no, no. ¿Su figura en el corazón de María? ¿Quiere que lo debatamos? Sí. A mí me gustó en corazón de María, por ejemplo, un punto alto fue el número nueve. Abrate. Bien. Para vos. Eh, no, no está bien. No, no, lo debatamos. ¡Miqueas! Tapó el arquero en el rebote. No llegaba, no dio rebote. En definitiva, el pique. A mí me gustó Miqueas López, pero es lo que usted dijo. Usted es el comentarista. No, no, no. Yo no quiero conflicto. No, no, no. No, porque después Flavia Paz dice en Rakti TV que estamos peleados y esa cosa. Acá en la producción le gustó... ¡Miqueas! ¡Va López! ¡Miqueas! ¡Aguantame un cachito! Cierra bien por este lado. Bautista Ferreira. A la producción le gustó López también. Muy bien. Vamos con Miqueas entonces. ¡Miqueas! ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no fue gol? No sé. Increíble. Le error al arco. Y por el lado de León 13 estaba entre Dilan Navarro y Lorenzo López. Sumo un poquito más que Dilan pudo romper el marcador. Bueno. Me parece que vamos con Dilan Navarro. ¿Quiere que debatamos? No, usted quiere debatir, vamos a debatir. ¿Cuál es la figura para usted? Me gustó más Dilan Navarro. Está muy bien. Listo. Se cierra el debate. Ya tenemos las figuras. Dilan Navarro y Miqueas López. Últimos 20 segundos. Con este resultado León 13. Se está metiendo en los octavos con este resultado. Dante Alighieri Rojo también da un paso a la siguiente instancia. Increíblemente se está quedando afuera. Uno de los grandes animadores. Uno de los grandes campeones del fútbol infantil. ¡Lolo! ¡Lolo! Durante. Qué bien el arquero Durante. Qué duelo especial que han tenido con Lolo. Otro que es recontra figura, ¿no? Señoras y señores, no hay tiempo para más. Se ha terminado el partido. Festeja, celebra el León 13 que se mete en la próxima instancia. Señoras y señores, ha terminado el encuentro. Con aquel gol de Dilan Navarro, figura del partido, le ha ganado el equipo leonino Alcora por 1 a 0. Se destacó en el equipo rojo y amarillo, Miqueas López, con las figuras Axel Bicic. Y aquí nos encontramos con Dilan Navarro y Miqueas López, las grandes figuras de este último partido, de este gran programa. Bueno, Miqueas, un partidazo no se pudo dar, pero lo buscaron y dejaron todo. ¿Vos estás cansado? ¿Cómo lo viste? Sí, jugamos muy bien, pero en el primer tiempo estuvimos un poco dormidos. Bueno, y ahí fue cuando pudo aprovechar y sacar ventaja y ustedes quedar un poco abajo en el marcador. Pero en el segundo tiempo dejaste todo en la cancha. ¿Te sentiste cansado? Sí, muy. ¿El técnico qué te pidió en particular? No, que juegue con actitud, que demos todo en la cancha. Bueno, y vos jugaste con actitud y dejaste todo. ¿Disfrutaste el partido, disfrutaste el paso por fútbol infantil? Sí, mucho. Bueno, de este lado, felicitarte no solamente por el partido, sino por todo el torneo que jugaste vos y tus compañeros. ¿A quién le mandás un saludo? A todos mis amigos y mi familia y mi director técnico. Bueno, por supuesto, a todo el grupo. Y por este lado estoy con la gran figura de León 13. Dice, bueno, Dylan, un partidazo el tuyo, corres y todo. ¿Qué te pidió el técnico en particular antes del encuentro? Sí, que cuando tuviera una, que le pegara el arco. Bueno, y fue así. ¿Nos querés contar cómo fue tu gol que le dio la victoria y la clasificación al equipo? Bueno, yo veo que viene cruzada la pelota y con marca encima me doy vuelta, la clavo de volea. Bueno, fue un golazo ahí al lado del palo. ¿A quién le mandás un saludo por todo? Por el gol, por la victoria, por la clasificación a octavos. Y mamá, mi papá, a la grada y al equipo. Bueno, por supuesto. Y por ser las grandes figuras, tanto Dylan como Miqueas, se van a llevar tremenda medalla. Gentileza de Casa Triunfo, como siempre. Y a todos los productos de Golosina Splin para compartir y disfrutar con sus compañeros. Damián, vamos con vos para el cierre del programa y también la distinción del gran torneo del corazón de María. Bueno, sí, vamos a entregar las medallas. Vamos a entregar las medallas. Le pidamos a los chicos de... Bueno, ahí está, las chicas, las promotoras, tanto Macarena de Astros, operador de turismo, como nuestra querida mía de Golosina Splin, van a entregar las medallas. Axel, repasemos los nombres de los chicos para hacer las medallas. Por ejemplo, y agradeciéndole a Luis Jaime, a Santiago, a Emanuel, a todo el equipo técnico. Y a cada uno de estos pibes, con el aplauso de sus rivales de ocasión hoy, que son los chicos del León 13, para esta lista de jugadores. Juan Durante, Jeremías Jiménez, Agustín Ferreira, Miqueas López, Mateo Tello, Tomás Ratti, Josías Abrate, Lorenzo Marcos, Tomás Silva y Lorenzo Varela. Bien, con la imagen de los chicos del Cora nos vamos, punto final. Cerramos el programa, hasta aquí llegamos. El próximo domingo, 10 de la mañana, hacemos otra vez el fútbol infantil. Volvemos a estar juntos para vivir el fútbol en estado puro. Chau a todos, muchas gracias.